Música Muy buenas a todos, amigos y amigas, este es el Covino, bienvenidos a un nuevo editorial. Hoy me gustaría comentar lo que está ocurriendo en las calles de Barcelona, de Madrid, de otras ciudades de España, a cuenta del encarcelamiento del rapero Hassel, y bueno, lo que yo creo que refleja todo esto. En mi juicio creo que todo esto refleja es un estado de descomposición social, de descomposición como país, como sociedad política, enorme y muy avanzado. Podríamos enfocar este debate desde el punto de vista de la libertad de expresión, que sería enormemente superficial. Podríamos decir que este tipo, cuya calidad artística es tan durosa como su catadura moral, ¿no? Un tipo que no solo animaba o se mofaba de los atentados terroristas, personas inocentes, animaba a ello. Cuando apareció Julián Guita, tuiteó señalando que Julio fue un cómplice de las estructuras del Estado. Bueno, en fin, este es el personaje, ¿no? Y efectivamente la libertad de expresión, como todo derecho positivo que garantiza el Estado, puede entrar en colisión con otros derechos. Derecho al honor, ya hay una amplia jurisprudencia y también doctrina constitucional sobre qué debe prevalecer cuando entra en conflicto de los derechos fundamentales. Y nosotros tendemos a pensar que la libertad de expresión tiene que prevalecer cuando entra en colisión con otros derechos fundamentales, aunque esto no es un derecho absoluto y como todo tiene limitaciones que establecen las leyes. Por ejemplo, cuando se atenta contra los derechos fundamentales. Bueno, en fin, el tema del enaltecimiento del terrorismo, a raíz de la reforma de 2000, ya existía la apología, pero se eliminó la cláusula de protección de la libertad de expresión de que solo era punible cuando había un objetivo directo de animar a la comisión de un hecho directivo, de provocar esa comisión de un hecho directivo. Entonces, se elimina esa causalidad, esa intencionalidad directa, y entonces se abre la puerta a una serie de condenas que efectivamente no han sido exentas de polémica. Y luego podríamos entrar también sobre el ámbito de la suspensión, por qué no se suspende a este tipo la pena privativa de libertad. Porque la clave no está en el delito de un julio contra la corona, que yo creo que es algo obsoleto, que podría ser despenalizado, en general sin julia. La calificación penal no te lleva a prisión, más bien el delito de apología, de enaltecimiento, del terrorismo, que es verdad que experimentó una reforma que podía tener sentido en un momento determinado, pero que seguramente hoy hay que revisar y derogar. Porque es delicado, pero ahora bien, también hay que recordar que la doble vara de medir, que es algo que nos gusta mucho, muchísimo en España, habría que dejarla a un lado, porque si defendemos la libertad de expresión ante personajes de esta catadura moral, habrá que defenderla también ante personajes, o respecto a personajes de catadura moral igualmente deleznable, de signo presuntamente contrario que han dicho a derraciones de otro tipo. Luego está obviamente el tema de la suspensión, por qué no se le suspende la pena. Obviamente los requisitos legales son ser delincuente primario, es decir, no tener antecintes penales, satisfacer la posibilidad civil, etc. Pero bueno, en todo caso yo creo que, desde el punto de vista del Estado, hacemos mal en convertir a este tipo de manco de nada. Pero creo que este debate, siendo interesante, no es el que motiva a este editorial. Lo que queremos significar, y desde el jacoíno, donde queremos poner el acento, es qué ocurre cuando no hay organización política del malestar y de malestares que tienen razón de ser. Porque aquí no nos olvidemos que esto, en España el mayor problema que tenemos no se dirige hasta la expresión ni de fascismo. Con lo cual, el fango en el que están chapoteando algunos grupos, presuntamente declarados antifascistas, que ya es una cosa para tener cuidado, porque, vamos a ver, obviamente es asqueroso el rebrote de determinados grupos que sí que puede ser encuadrados, el antisemitismo, el fascismo, el racialismo, la apología del nazismo, en esos fundamentos racialistas, etnicistas del idealismo alemán, del romanticismo, es una cosa horrorosa, por supuesto, y en la semana pasada hemos tenido buenas muestras de ello, parece que se mueve, pero todo lo que se mueve son manifestaciones del chapoteo en el fango de la descomposición social. España tiene problemas mucho más fuertes que la reforma del año 2000 sobre el antecimiento, la oncología, o si debe reintroducirse la legislación, la cláusula de protección de la libertad de expresión, con lo que podemos estar de acuerdo, o la torpeza de que supone que hay una condena por algo como las injurias a la corona, etc. Hay un problema de descomposición social, de pérdida de expectativas de muchísimas personas, de paro juvenil insoportable, una situación de crisis ya no solo pandémica en salud, sino de crisis económica terrible, que hace que mucha gente esté ya al margen en la desesperación social, en la precariedad, en los salarios de miseria, con unos fondos que vienen de Europa con una condicionalidad tremenda que van a suponer y ya están suponiendo la puesta encima de la mesa de la posibilidad de reformar nuestro sistema público de pensiones para poco a poco ir caminando hacia un sistema mixto, fase intermedia de un sistema de capitalización, de la privatización de nuestro sistema de pensiones que condenaría a la miseria, no nos olvidemos a millones de trabajadores con la capacidad de agua mínima que hay en España. Tenemos problemas tremendos, gente que pone el acento en los problemas que pueden tener nuestra pequeña empresa, a nuestros autónomos. Claro que sí, claro que sí, porque tenemos un sistema terciarizado, un sistema profundamente endeble, profundamente dependiente del turismo, del comercio, del pequeño comercio, del sector terciario, baja productividad, bajísimos salarios, fraude laboral ingente, no presencia de los sindicatos en muchas pequeñas empresas, por supuesto, como es obvio, pérdida de la negociación colectiva de los trabajadores, pérdida de derechos laborales, con las reformas laborales desde los años 90, desde las empresas de trabajo temporal. La contratación temporal que no se controla la causalidad, el fraude ingente que hay, ya no solo en contratos temporales suscritos en fraude de ley, sino en las que están en las falsas figuras, falsos becarios, falsos autónomos. Claro que hay un clima de descomposición social tremenda, tremenda. gente que ni siquiera tiene trabajo, gente que no tiene ninguna expectativa, gente que trabaja horas infinitas y no puede ni siquiera pagar el alquiler, gente que ha sufrido los abusos hipotecarios, muchísimos trabajadores en la desesperación, muchísimos, por supuesto, autónomos y pequeños empresarios cuyas expectativas de futuro son absolutamente nulas. ¿Por qué? Porque hemos puesto todos los huevos en una cesta productiva y esa cesta está resquebrajada y se están cayendo. Cuando no hay organización política de izquierdas, sino lo que hay es un populismo, el populismo del totum revolucionum. ¿Y qué quiero decir el populismo del totum revolucionum? El populismo de, por ejemplo, decir que la forma laboral es una mierda, cosa que comparto, cosa que comparto, pero claramente, además, porque ha precarizado el mercado de trabajo, porque ha degradado la negociación colectiva sustituyendo la prioridad de los convenios colectivos sectoriales por los de empresa y porque ha abaratado el estilo, básicamente, porque ha desregulado las relaciones laborales. Decir eso y celebrar los ERTE que serán necesarios con matices y letra pequeña para que ver también si han sido necesarios todos, si las condiciones de los ERTE se han cumplido o no, si ha habido fraudes o no, los ERTE, pero eso es, ese es el populismo del totum revolucionario, de todo vale, de estar en misi repicando, de estar aquí y allá, de estar en el gobierno y queriendo hacer la revolución, que no es más que el perludio de una vuelta de tuerca de la revolución más asimilada, de estar en el gobierno y estar en la calle montándola, pero montándola para qué y perjudicando a quién, porque si alguien se cree que uno puede criticar la reforma laboral y celebrar los ERTE, es que uno puede criticar la ley mordaza y aplicarla, que uno puede decir que qué mal el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y hay abusos por supuesto policiales, yo lo sé perfectamente que los hay, pero con elegir de ahí que España no es un estado de derechos, pues ya, pues usted, pues deje usted sus responsabilidades, que usted está en el gobierno, que no es su oposición, que estar en misa y reticando todo el rato, pues igual no es posible, porque todo eso convierte en una escenificación tan brutal y sobre todo tan falsaria que me preocupa normalmente la cantidad de gente bien intencionada a la que se va a prometer una vez más engañándola, que estas movilizaciones van a servir para algo, para nada, para destrozar mobiliario, para joder tres o cuatro negocios y para que las pérdidas de derechos siguientes sean mayores, el uso de la fuerza más indiscriminado y el estado vaya perdiendo poco a poco su dimensión intuitiva y mantenga el monopolio legítimo de la fuerza que tiene, por supuesto, en un uso más o menos proporcionado o menos proporcionado más o menos arbitrario o más arbitrario depende del momento y la dimensión social, la dimensión intuitiva, la dimensión de derechos se vaya mermando cada vez más. Lo que hace falta en este país es una organización política de izquierdas seria que no tome a la gente el pelo. Lo que hace falta es poner el acento sobre los problemas reales, la inversión paupérrima en I más D más I en investigación las ilimitadas posibilidades de reformular nuestro modelo productivo, las reformas laborales que nos han colado y que nos van a seguir colando por un camino que no es el correcto porque no se pueden desregular más las relaciones laborales porque no se puede competir con salarios de miseria porque eso nos lleva al abismo más absoluto nos lleva al precipicio que es a donde llevamos caminando años y décadas que no se puede competir con salarios de basura con salarios de mierda que no se puede competir precarizando más las condiciones de trabajo y desmantelando más aún el estado de bienestar y diciendo que se fomenta el ahorro privado porque con sueldos de miseria y con fraude laboral ingente no hay capacidad de ahorro de los trabajadores y hace falta precisamente esa organización para canalizar ese malestar que sí que ahí va a ser por supuesto para que hay un malestar pero no precisamente por un tipejo que decía que Anguita era un torturador o cómplice de las torturas que decía que a ver si le ponen a un mamachilope o que decía que no ha sido otra cosa que un palanganero en última distancia de la derecha secesionista racista burguesa que quería dar un golpe al estado en el año 2017 para construir su estado en lo identitario o su nación particularista rompiendo por ejemplo la caja única de la sociedad social en la que este tío también se caga porque es así este tipo de gente que vive en la adolescencia no biográfica que yo no puedo entender sino en la adolescencia política eterna a de eterno eternos adolescentes se creen que el capitalismo financiero es fascismo que el desregulacionismo de los mercados financieros es fascismo y claro cuando todo es fascismo pues nada es fascismo y cuando brote el fascismo en la desesperación de tantos millones entonces serán incapaces de discernir y de reconocer el fascismo cuando no hay norte cuando no hay organización cuando no hay unos sindicatos prestigiados y fuertes que debería habernos para que mañana haya una huelga general pues se confunde todo se repite dos veces la historia como decía Marx primero como tragedia y luego como farsa comparar esto con la canadiense con la huelga desde principios del siglo XX que permitió el reconocimiento de una jornada laboral de una jornada laboral de ocho horas o con la semana trágica de Barcelona con los movimientos de clase las algarabas que destrozarán y que al final terminarán pagando los más débiles el chapoteo en el fango preludio de la criminalización futura de la organización colectiva transformadora preludio de la criminalización futura de un partido sin ningún tipo de escrúpulo que quiere estar en las instituciones que quiere estar en el gobierno que quiere estar usurpando poder político también económico y financiero porque cuando critican con razón que determinados medios de comunicación responden a intereses financieros o económicos que por supuesto responden porque hay intereses económicos y financieros y bancarios detrás de medios de comunicación por supuesto que sí no nos hemos caído de un guindo anteayer no tuvieron ningún problema para que esos mismos oligopolios mediáticos les propulsaran a ellos les propulsaran a ellos estar en misa y replicándose era el gato de Schrödinger de la revolución ¿de qué revolución? porque aquí no hay revolución aquí lo que va a haber es involución y represión y regresión y sobre todo un mar de malestar y de descontentos sin posibilidad de canalización de estructura de organización de movernos hacia ningún lado que nos permita conquistar nada sino retroceder el chapoteo en el fango solo nos lleva a más recortes de derechos y a más retroceso no se puede convertir en un mito en un mártir de la libertad de expresión ni de la transformación social política colectiva económica un tipo que es símbolo de la de la desestructuración y de la descomposición social intelectual política organizativa del desmantelamiento de las organizaciones de izquierdas por el populismo güero por el reactivismo a ningún sitio por el viaje a ninguna parte y vamos a salir perdiendo en el viaje a ninguna parte van a salir perdiendo los bailes de delíbero a los cuales se van a colar una ley que socave el artículo 1 de los trabajadores van a salir perdiendo cuando llegue la condicionalidad de los fondos europeos y se ponga en marcha la tijera contra nuestro sistema público de pensiones vamos a salir perdiendo cuando nos cuelen la agenda 2030 ecologista inclusiva ya haya un recrudecimiento de los impuestos indirectos proporcionales regresivos que pagará la clase trabajadora cuando no seamos capaces ni siquiera de poner encima de la mesa una agenda radicalmente reformista con una reforma fiscal verdaderamente progresiva para que paguen las cuentas del capital las grandes fortunas los grandes patrimonios para que haya una comunicación en España ya no digamos en Europa que eso es absolutamente la quimera una utopía vamos a salir perdiendo con el activismo hacia ninguna parte con el chapoteo con el fango con la confusión de todo con pensar que el problema es el recorte de derechos civiles y políticos cuando el problema es el desmantelamiento de la protección social y los derechos económicos que vamos perdiendo a la sociedad que van a perder los que bienintencionados se dejen engañar por los habituales flautistas de Hamelin por los habituales estafadores de la política española que no van a hacer más que allanar la alfombra la alfombra de seda el terreno para más recortes para más involución para más degradación de nuestro ya degradado estado sin organización de sindicatos de clase sin organización de izquierdas sin organización lógica entronizando la violencia la violencia la degradación la descomposición del cuerpo político con esa tentación permanentemente anarquista también hablamos del anarquismo del infantilismo del pijo progredío este que se cree que lo transformador está en la descomposición a cualquier precio y a toda costa sin vector ni sin dirección ni sin sustrato ni sin fundamento ni sin dirección y la pérdida de toda dirección de toda organización nos lleva al letritus a regolearnos en el fango y eso siempre ha sido preludio de las mayores cotas de desmantelamiento de criminalización de la organización social de regresión de recortes de retrocesos y de ir para atrás el panorama es preocupante preocupante es realmente preocupante que no se puede